Hola familia YouTube, feliz viernes para todos ustedes y bienvenidos a otra video de reacción en mi canal Claudia de Cana. Y continuamos con Premio Lo Nuestro y la presentación de alguien que está de vuelta en los escenarios. Viene este año con todo, lo cual me alegra muchísimo y este es Don Omar, que se acaba de presentar en Premio Lo Nuestro con artistas invitados, Wisin Yandel, Anita, Machingan, Kelly. Así que no puedo esperar para reaccionar a Don Omar. Me alegra muchísimo que esté de vuelta en los escenarios. Espero que venga con todo. Se extraña muchísimo a Don Omar. Sus canciones antiguas son todavía un banger. Canciones que son con las que hemos crecido nosotros los millennials. Don Omar es súper importante para nosotros, una voz excelente y me alegra muchísimo que este año venga con todo y que se vuelva a presentar en lo que son los premios, en los cuales creo que le hicieron también un homenaje a Don Omar. No estoy segura, pero vamos a estar reaccionando a esta presentación en Premio Lo Nuestro 2024. No lo demoro más, no quiero hablar más. Vamos a reaccionar. Y comenzamos. Como nos estrañaba a Don Omar. Demuestra, demuestra lo que es el buen reggaeton. Que fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte. Que fuerte, que felicidad. Don Omar está. Yo creo que él se ha puesto a bajarse de peso, a ponerse en forma, porque vienen varias presentaciones, varios conciertos. Su gran regreso a lo que es la música y me encanta esto. Wow, las canciones antiguas, el reggaeton del bueno. Digan lo que digan, ese reggaeton, ese fue un momento espectacular del reggaeton. Don Omar, Bucillandela y Yankee, ese tiempo. Ojalá volviera. Don Omar, Bucillandela y Yankee, ese no es Maluma. Bueno, no sé si es Maluma o no, es que salga ahí. Pero la gente de los Millenials, nosotros, con todo. Sí, era Maluma, con todo. Ya, que sacamos los premios, que hagan a Don Omar un concierto, por favor. Como se extrañaba esto. Como se extrañaba estas presentaciones de Don Omar. Es que Don Omar ya aprovecha, mire, canta las canciones completas ya. Que se acaba el premio nuestro y ya está un concierto, por favor. Temazos, temazos, temazos. Ese tema no pasa de boda, es atemporal. Atemporal completamente. Me encanta como se ve Don Omar. A él le gusta eso, le gustan las gabarregas esas súper largas. ¡Qué tema! ¡Pobre diabla! Ese tema Don Omar fue el tema que para mí, bueno, fue el primer tema que yo escuché Don Omar. ¡Pobre diabla! Temazo atemporal. Tú pones una discoteca. Tú puedes estar 20 años sin escuchar Pobre diabla. Que eso ya uno lo tiene ya en la memoria. Yo dejo de escuchar Pobre diabla años, años, años. Y eso ya viene a la memoria. O escucha la canción, llámese la letra. Eso no se olvida. Eso, uno creció con Pobre diabla. Con Dale Don Dale. Con el, ¿cómo se llama? El 1, 2, 3, 4, Salte ese que está pasando. Con millones de canciones de Don Omar. De que Don Omar tiene tantas canciones que fueron bangers. Y que, y colaboraciones con otros cantantes, no. La gente está living ahí. Me imagino que living en el premio lo nuestro. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Cuántos recuerdos? Me encanta, me encanta. Y me encanta la mezcla también. El Remi Seisel. Uh, qué tema. Me encanta. Me encanta el escenario, la escenografía. Me encanta. Ok, vamos a decir una cosa. ¿Qué le pasa con los reggaetoneros que no envejecen? A ver, Daddy Yankee que parece de 20 años. Don Omar tuvo un poquito pasadito de peso, pero se ha puesto para la cosa, ¿me entiendes? A ponerse de vuelta en forma. Yo lo veo súper bien, lo veo súper joven. Me gusta este nuevo Don Omar que estoy mirando. Viene pisando fuerte. Espero más música y que esa gente no envejece. El We Sing anda igual, desde que he visto We Sing anda igual. No envejece. A la mano de los reyes de Roma. Bueno, sí que va. Qué temas, qué temas, qué temas, qué temas, qué temas. Qué temas. Wow, wow, wow. Cómo se extrañaba este tipo de colaboraciones. Me encanta. Deberían hacer un concierto. Todos esos reggaetoneros de los 2000 de aquella época. El We Sing y Andel, el Don Omar, incluso el Daddy Yankee, Tito el Bambino, Plan B. Toda esa gente. Un concierto ha sido una cosa que dure horas, por supuesto. Así, todos ellos con esas canciones antiguas. Sería lo más. Me encanta. Me encanta, me encanta. Eso nos trae recuerdos. Mira la gente. La gente está viviendo en el público. Anita. Me encanta que haya invitado a Anita. De la nueva generación de música. Anita que no para ya. Tras una monita la presentación también. Les voy a dejar por aquí por si me quieren ver. Amo, amo, salió el sol. Amo, salió el sol. Amo, salió el sol. Me encanta esta canción, me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y yo quiero saber cómo se extrañaban en esta presentación. Yo siento que traen esta cosa antigua. Siento que estas presentaciones con canciones antiguas te traen aquellos momentos. Yo siento que al principio de los 2000, algo así, las premiaciones, los premios, los nuestros, los grandes, era algo que la gente esperaba con ansiedad. Quería ver todas esas presentaciones, todos esos premios. Yo siento que ahora los premios como que han perdido ese, las personas han perdido ese deseo también porque en este momento hay otras cosas con las que, antes solamente era la televisión, ¿no? Y con las nuevas plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, los teléfonos súper mucho más avanzados y tal, uno como que se desconecta y ya no sigue y también siento que a veces las premiaciones han perdido calidad con respecto a lo que era al principio de los 2000, y ya la gente no lo sigue con el fanatismo que antes tenía, pero ese tipo de presentaciones así, con canciones que nos traen recuerdos de momentos, de la buena música, ese reggaetón, Don Omar, es que King of Kings, me encanta. Y esto, esto es lo que yo quiero ver, una premación, ese tipo de performance así, aparte que toda la música me encanta, entonces yo contenta, feliz. ¿En qué tiempo ni te preparo todo eso? No lo sé. Pero pasa. ¿Una canción? ¿Qué canción más atemporal de esa canción? Vamos, pasa los años, los años, eran sacudos, no lo sacudos. Ya, hice por, ya. Mira, machín, no lo sé. Cantaba español. El danza kuduro, el que no se sabe el danza kuduro en todos los idiomas, en China, pone de nada, de todos los idiomas, danza kuduro es una canción universal, con un idioma universal, es como despacito, vamos a ver, que no importa el idioma, te la vas a aprender. Esa canción de Don Omar, danza kuduro, es una canción atemporal, le van a pasar 50 años y todavía dan sacuduro, cuando lo pongan en una fiesta, en una discoteca, en un bar, es un temazo. Y no te cansa, que es lo más lindo, no te cansa. Puede que tú no lo escuches en tu lista de Spotify, pero cuando te la pongan en una fiesta, ahí vas a desbaratarte. Eso, machín, así en el grano del español. Me encanta. Ay, Don Omar, como se extrañaba. Me encanta Don Omar. Y este tema. Eso ya volvió, 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 volvió a una fiesta. Qué tema. Me encanta. Es espectacular. Guau, qué temazo, qué temazo. Me encantó el performance. Me encantó el performance. Me encantó la presentación de Don Omar. Amé esa música. Esa música que trae muchísimos recuerdos. Me imagino que a todo el mundo que estaba viendo el premio Lo Nuestro, ese performance lo llevó a otra época de su vida, en momentos donde, no es que uno no sea feliz, pero en momentos que también fueron muy felices, por lo menos para mí. Amé todas las canciones. Amé la presentación. Me encantó. Me encantó la música. Me encanta ver a Don Omar de vuelta en los escenarios, pisando fuerte, más seguro que nunca. Se ve, es que como ya dije, que los reggaetoneros no envejecen, siguen igual, incluso mejores, como el añejo. Incluso mejores. Tan como el añejo. O como el vino. Mientras más viejo, mejor. Y espero, espero que Don Omar saque nueva música también, luego que ya termine las presentaciones, los shows que tiene, la gira que tiene próximamente, que saque también nueva música, con ese flow que tenía antes, porque necesitamos más música de Don Omar. Es excelente. Tiene tantos temas que yo a veces ni me acuerdo. Y en una canción digo, ah, sí, mira, qué canciones. Me encantó. Es que, me encantó. Es que lo favorito, yo no viro el premio a lo nuestro. Solamente he visto la presentación de Anita y esta de Don Omar. Es que ya, qué más me da ver. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó la presentación de Don Omar. Qué energía, qué fiesta. Todo terminó siendo una fiesta. La música de Don Omar es fiesta. Fiesta es súper, súper buena. Y me encanta, me encanta ver a Don Omar de vuelta. Me encantaría ir al concierto de Don Omar, porque las canciones de él, casi todas me las sé. A veces no me acuerdo ni qué canciones son, pero luego cuando la escucho, es como ya está en mi memoria y viene la letra así de la nada. Me encanta, me encanta. Esta presentación, mi favorita de premio a lo nuestro, el Don Omar. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo veo súper bien, lo veo súper joven, súper, se ve súper limpiecito, arreglado, el outfit, me encantó, que es algo a lo que estamos, que es como su estilo de Don Omar, porque ya lo hemos visto a él con ese tipo de abrigo, gabardina, súper largo. Si no me equivoco en otros videos, no sé si me viene a mí el de la cabeza, me viene el de Angelito Vuela, no sé por qué, no me acuerdo si se puso una gabardina así, yo creo que sí, porque me viene a la mente, estoy pensando en la canción esa, no sé ni por qué razón ni motivo, pero sí me encantó, me encantó, me encantó. Excelente performance de Don Omar, nada más el increíble. Yo soy súper, súper fan de Don Omar, me encanta. Y bueno, si les gustó, díganme ustedes qué piensan de la presentación de Don Omar, si los llevó a ese, no sé, a ese tiempo, por lo menos a mí me llevó a mi adolescencia, a mi niñez, fiestas, cosas así, a música de Don Omar, a que aún sigo escuchando música de él, como Danza Kuduro, como Salió el Sol, a temas así que son, que me gustan muchísimo, Tabú, que me encanta, por cierto, que son temas que siempre, no he dejado de escuchar, hay otros que sí, no he escuchado, no los tengo en mi lista de Potify, pero si los escucho, me gustan igual, díganme ustedes, piensan, ¿le gustó o no la presentación de Don Omar? ¿Qué creen? ¿Qué creen de la gira que viene ahora de él? ¿Creen que tenga nueva música próximamente? ¿Nuevas colaboraciones? Si les gustó la colaboración también, a que hizo con, invitó a Matching Gun Kelly, que me sorprendió cantando en español, la colaboración que hizo con Anita también, con Salió el Sol, ¿qué creen? A mí me hubiese gustado que cantara Tabú con Anita, porque es más como tema brasileño, que me encanta también, y ¿qué creen? ¿Qué creen de la presentación de Don Omar? A mí, ya lo dije, me maravilló. Si les gustó la video relación, por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, clic en la campanita, para que les envíe notificaciones, cuando suba un próximo video, y nos vemos pronto. Chao.